Hola y bienvenidos a un nuevo video de Jenny3Gamesroom Soy Rinoa y vamos a continuar con nuestra aventura en Animal Crossing New Leaf Hoy con otro capítulo de Me voy al rastro Así que vamos a irnos a la estación Ay mira, vamos a quitar este yerbajo de por aquí A quitar los yerbajos, que quiero esa insignia de quitar yerbajos Quiero mi insignia de quitar yerbajos Vamos por aquí, a la estación Mira, ahí tenemos a Ranobot Otro yerbajo por aquí Mal, quita el yerbajo Yerbajos fuera, yerbajos malos A ver si nos dan un día la insignia No sé cuántos yerbajos hay que quitar en total A ver, vamos a ver Si Estasio nos dice qué pueblos hay abiertos No, espera alguien, no, 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 no No, quiero irme, quiero irme, quiero irme yo A ver, quiero irme yo ¿En qué puedo ayudarte? Me voy de viaje Vale, a un pueblo de aquí cerca, a uno lejano A uno lejano Vamos, entonces nos conectamos a internet Sí, claro, obviamente Si no, ¿cómo vamos a ir a un pueblo lejano si no tenemos internet? ¿Eh? Vamos a ver Venga, estableciendo la conexión a internet Entre lo que esperamos es la conexión a internet Y lo que tarda el tren en venir Ya podría ser esto más rapidito, ¿no? Vamos, venga, buscando pueblos lejanos A ver qué pueblos tenemos abiertos Aquí puedes ver la lista de pueblos que puedes visitar ahora mismo Pues mira, está Moraña de Roy, Rubí de Mario y Chocolán de Pablo Pues vamos a ir a Moraña de Roy Allá voy Que creo que a Roy no le hemos visto ningún capítulo Y me voy a tener que empezar a apuntar los nombres Para intentar saber en qué pueblos he estado y en qué pueblos no he estado Porque claro, ya lío un poco Los pueblos que he estado a lo mejor jugando un día con vosotros Así una tarde que me apeteciera O en algún vídeo, o en algún directo O en el rastro Y entonces muchos me sonáis Pero otros no me sonáis tanto Es que si me tuviera que aprender todos los juegos Con la gente con la que juego Tendría una cabeza privilegiada Estaría genial Tendría que tener lo de la memoria esa La que no olvida nada La que recuerda todo Había una serie que era de eso Que era una chica que no olvidaba nada, nada, nada Vamos, que creo que lo único que nos acuerda Es el día de su nacimiento Yo creo que si se pone, también lo sabe Vamos a ver Venga, a ver, vamos a... Ah, mira, tiene la banderita de Mario Qué guay, qué chula Pues estaba bien, decorada ¿Habrá sido un QR? ¿O la habrá hecho él? Bienvenida a Moraña Perfecto, pues vamos a Moraña A ver a Roy ¿Será Roy del Fire Emblem? ¿Quién sabe? Vamos a ver Cómo es Roy ¡Hala! Qué chulo tiene todo esto A ver Hola Roy ¡Ah, es Link! Perdón, Link Perdón Link Jejejeje Perdón, Link Oli Saluda A YouTube Jejejeje Jejeje Jejeje Ne Roy, el Link Es Link Canta un Canto 6 De princesa ¿Verdad? Sí, estoy cantando como el culo Lo siento Jejejeje Vamos a comprar A ver Vamos A Mamis No, vamos A Com Comprar Jejeje Oh, qué chuli Hacemos buena pareja, eh Mira, estamos Estamos todos Guapos ahí los dos Jejeje Vamos a comprar Aquí A ver Creo que Creo que lo he visto Que estaba por aquí Ah, mira, sí Qué chulo Si es que tenéis los pueblos Preciosos Y bien ordenados Y bien colocados Y yo tengo cuatro caminos Mal puestos Y no me gusta Y voy a borrarlo todo Y quiero ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Un hueso? Ah, concha peine Ah Hoy pensaba que era una Un hueso de pescado Jejeje Oye, pues 500 vallas Por una concha Ya puede ser una concha buena A ver Estoy cambiando el precio Mira A ver Quiero esto Hola Pa' acá Oye, tú Pa' acá Quiero comprar Esta falda toporroja Pertenece a Paulo Cuesta un total de 270 vallas O sea Cuesta menos Una falda Que una concha Que te encuentras en la playa Jejeje Que chulo A ver Lámpara tubos Pertenece a Paulo 1280 vallas ¿Se interesa? Vale Ahí estamos Lo compramos todo La caja de pañuelos Una caja de pañuelos A ver Mil vallitas Pues ala Lo compramos Ahí estamos Perfecto Le estamos comprando todas las cosas A Paulo A ver Mesa pirotécnica Pertenece a Paulo 3500 vallas Vale Genial Parecía la mesa de la rueda de la fortuna La verdad Más que una mesa pirotécnica Parez huellas A ver Vamos a ver como queda La parez huellas Oh Que chula Que bonita Pues ala Venga La compramos Que queda muy bonita Ahí estamos Esto que es Ah Es una aspiradora Vale Y pertenece a Paulo Vale Venga 1300 vallas Por una aspiradora Ya puede ser de esas de agua Hipoalergénica Y no se que narices más Eh Porque si no Suelo básico A ver Como queda el suelo básico Vamos a ver Ahí está El suelo de toda la vida Dime Roy Please Dime Sorry Que no te he leído Sor A ver Sor Ah Sor Vale Venga va Sorry Que No Te Leí Dime Sorry Que no te leí Es que no lo he leído No se lo que me ha puesto Lo del please A ver Que me dice A lo mejor Es que no quería Que comprara las cosas Si me pones Mejor amigo Ah Ah vale Es que no se Si tengo hueco Ah si Mira Tengo hueco Pues ala No puedes tener Más de 32 Amigos No me deja A ver No Me Deja No tengo hueco No No me deja Más De 32 Jo Que lo tengo ya todo Es que tengo ya un montón de gente Tengo que hacer un poco de limpieza Para No esto no es Es aquí Tengo que hacer un poco de limpieza Por aquí Para ver Para ver Si hay alguien que no juegue A lo mejor O algo Porque tengo mucha gente Que hace mucho que no juego con ella Así que Tengo que hacer limpieza también Aquí Es que tienen Nintendo por favor Deja tener amigos a la gente Que la gente tiene más de 32 amigos Es Injusto Es injusto Lo sé Se pueden Tener Más De 32 Amigos A ver Amigos En La Vida Jejeje 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 Bueno Vamos a Vamos a ver un poquito el pueblo Vamos a ver ¿Vienes a mi casita? Sí Venga va Sip Sipi Sipi Venga Jejeje Jejeje Vamos a ver La casita de Roy Y hemos comprado todas las cosas a Paulo La verdad Ahora que me Que me lo doy cuenta A ver Te sigo A ver Te Sigo Como mola el El suelo La verdad es que está chuli Mira el ayuntamiento que lo tiene normal Está guay A ver que vecinos tiene Mira tiene a Bobby A Boquerón A Franela A Martita A Kuki Tiene a Amparo A Nenufar A Cornelio Y a Plumerio Y ahí tiene una ovejita Yo sé que si yo leo Nenufar Lo leo no normal Ahora lo lee Johnny Y yo escucharía Nenufar Que hay un monologuista Que hace Un chiste Sobre un hombre Sobre Alguien llamado Nenufar Y dicen Nenufar Tiene que contarle un día Tiene que contarle un día el chiste Johnny Que chuli Como mola A ver Vamos a activárselo Venga va Vamos a activar todos ¿Por qué no se mueven? Pero moveros Pero moveros Moveros Solamente se quedan así quietos A ver vamos a cotillar aquí el armario Hagamos como que no he visto nada ¿Vale? Vamos por aquí Vamos a ver por aquí Le hemos cotilleado el armario Pero no hemos visto nada Es un secreto Un oso gigante Que bonito Yo tenía uno Y lo he puesto de panda Creo Que bonito Como mola Que achuchable Achuchable no Achuchable Jejeje 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 Que achuchable Wow Abrazo fuerte Wuuu Jejeje Mola 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 Yo quería tener un peluche así de grande en mi casa Ya habéis visto la foto de los peluches del otro día Que estaba colgándolos Así que Vamos a ver por arriba Tengo todavía un montón de peluches que colgar Cuando tenga la habitación llena Jejeje Hala Que guay Ua la croqueta Ua la croqueta Ua la croqueta Eeeh Ua Oh no vale Abre la tele Mira Vamos a hacer como hago yo Como hago yo normalmente en mi casa Es Me pongo la tele y me subo Jejeje Luego tengo a Johnny para que la apague Jejeje A mi mir Bueno chicos hasta mañana Nos vemos Jejejeje Que chuli Que chuli Que chuli Ahora no me va a dejar salir Wow Juan Jejeje Juan Jejeje Pelea El lugar de pelea En el modo pelea de croqueta Wow Jejeje Jejeje Jajajaja Jajajaja Pelea De Cro Que Tas Jajajajaja Jejeje Jejeje Que me mola Pelea de croquetas Toa Jejeje Vale ya salgo Ya salgo Vale Ya salgo Wow Opa A Opa Jejeje Que mola Nuevo juego Jejeje El nuevo juego de la game room La pelea de la croqueta Como era juego olímpico Jejeje Eh ya te Claro Por eso se entrenan los MIS para el tomodachi Para la pelea de croquetas Si es que claro Si es que no me había dado cuenta hasta ahora Claro 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 Por eso nuestros MIS se pelean para ello Vamos a hablar con la oveja esta Oveja Dolly Ven aquí Ven aquí Que vamos a hablar contigo Que fea eres hija De Por atrás eres muy bonita Por adelante eres super fea Lo siento No me suenas Eres una turista Ajá Eso lo explica todo Siempre recuerdo una cara ¿Sabes? Me llamo Franela Estoy super encantada de conocerte Rinoa Te aconsejo que hables con todos los vecinos del pueblo Todos somos reguetemajos Y nos encanta hacer nuevos amigos Bueno Quizá no a todos Pero a la mayoría sí Vale A ver Eh Roy Roy Te espero En la estación Que me voy a ir yendo ya Estación A ver Que estaba por aquí Ah vale Que voy a la estación Que voy a la estación Voy a la estación Que no sé dónde está Aquí Aquí Vale A ver Que te ponemos La caza de bichos De este mes Será por concluida Vamos a escribirle Hola Roy Guapetón Guapetón Hola Hecho Yo es que todavía no tengo los símbolos esos Bueno Me voy a ir A otro Pueblito A ver Di Bye Youtube O sea Despídete de Youtube Vamos a ver Despídete de Youtube Que bonito Foticos Ahí estamos Luego las voy a subir Todas para allá Vamos a ver Voy a decidir Bye Hasta pronto Que es que no me deja Escribirle todo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Ahí Que ahora se ha cambiado Se ha puesto otra cara Se ha puesto la cara del Luigi Se ha puesto la cara del Luigi Ahora es Wink O Luigi O No sé cómo decirlo Es un poco un nombre raro O sea Con Luigi Y Link O Link G No sé No sé Cómo sería Inventaros el nombre Qué nombre Podríamos ponerle A A un Luigi Link A un Luigi Con Link O un Link Con Yuile Con Luigi Ya no sé de lo que digo Ya se me lía Las palabras Bueno Pues Hasta pronto Espero que Que lo hayas pasado muy bien Roy Conmigo Ahí haciendo un poco El tonto con la cruqueta Ha sido divertido Ha estado guay Ha estado guay Pues ahora Guardando Vamos a ver Quien es el siguiente pueblito Al que vamos Vamos a ver Salimos No me hagas salir de la estación, por favor Que no quiero salir de la estación Que quiero ir a otro pueblo, Estacio Jolines Esto de picar el abono saliendo y entrando Yo puedo coger un tren Y no salirme del andén Para coger otro, eh O sea, esto no me mola No me mola, Estacio Que me haga salir de la estación A ver, vamos a ver, que tenemos que dejar las cositas A ver, por aquí, ahí estamos Ahí estamos, dejamos todas las cositas Vamos, venga, perfecto Ahora vamos al siguiente pueblo A ver si hay otro pueblito Bienvenida a la estación de tren de Girún A ver, me voy de viaje Vale, a un pueblo lejano Vale, no sé, ¿cortamos internet? Sí, venga Ahora tenemos que estar esperando Me da tiempo a irme a la cocina por un vaso de Coca-Cola Y todavía no me he subido al tren Os lo puedo asegurar Pero no puedo dejar el vídeo sin supervisión Para que pase cualquier cosa Y venga aquí un ladrón Y me robe Y me robe mientras yo estoy aquí hablando con Estacio Vale, aquí puedes ver la lista de pueblos Pues, mira, está Salva Está Pablo Está Mario Pues... Creo que en el de Salva hemos estado En el de Pablo En Chocolán también hemos estado Y creo que voy a ir al de Mario Venga, va Que Mario también lleva un ratito ahí Esperando Ahí está Qué emoción En unos instantes Llegará el próximo tren Espero que estés preparada Esto es muy curioso ¿Sabéis? Porque Ahora estáis todos Y me da puro Pues, es decir Venga, voy a este pueblo Voy a este otro Venga, ahora voy a este A la cual Pero otras veces Cuando a lo mejor Justo pillo un día En el que no estoy ninguno Es una de Jolines ¿Y ahora qué hago? Cuando estáis todos Me da pena Porque no he podido ir a todos Y cuando no estáis de ninguno Es una de ¿Y ahora qué hago? Pero bueno Espero que por lo menos A los que he estado Pues lo hayáis pasado bien Y si no he podido repetir Porque he visto algunos Que en los pueblos En los que no he estado Porque me había sonado menos O algo Pues espero que no Que nos moleste Yo sé que Yo sé que Pablo y Salva No se van a No se van a molestar Porque Salva Nuestro querido Salva, salva, salva Eh Sé que hemos estado Hemos jugado mucho con él Y con Pablo También he jugado Así que Hemos llegado a Rubí Que tiene una banderita De Pikachu Que chuli Vamos a ver La banderita de Pikachu Está genial Y vamos a saludar A Mario Vamos a saludar Vamos a saludar A Mario Ah, mira que chuli Hola Mario Hola Mario Salud Va A A Youtube Jejejeje Me lo tengo que hacer Un copypaste De salud a Youtube Jejejeje Que tal Que tal Que tal Que tal Vamos a ver Que vecinos Tiene el pueblo A ver Vamos a ver Cotillas Opalo Connie Cube Dulce Sabana Mirta Caimán Roelio Zapirón Y Titi Wow Tiene un montón A ver Mira Le tenemos a Mario Le tenemos ahí En amigos Vamos a ver Vamos a ir a Bartolos Vamos al rastro Vamos Al A ver Al Rastro Primero Vamos al rastro Primero A ver Vamos a estar por aquí El rastro No, por aquí no está Yo te sigo Ala, como mola Lo de otoño ¿No? Ay, que bonita la patita 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 Hola patita Que no se te ve Mirta Soy Mirta ¿Cómo te llamas? Rinoa Bien, pues mucho gusto El de Gintrun Entonces está de turismo ¿No? Que envidia En Rubi encontrarás de todo Y más para pasarla en grande Es que me encantan los vecinos Me encantan los vecinos ¿Dónde está el este? Ah, aquí, por aquí ¿No? Por aquí, ¿no? Me estoy liando Me estoy liando Ay, que me mola el suelo Con las rositas Que chuli Como mola Lo de las hojitas está muy chulo Pero lo de las rosas Me mola más Está genial Vamos a ver Que de cositas tiene A ver Primero tiene el reloj Este es el reloj Para el moderno Pertenece a Mario Castro total de mil vallas ¿Te interesa? Vale, venga, va Si costara lo que ponía ahí Serían mil trescientas seis vallas Así que Estaba rebajado A ver El top este de fresa Top hippie rojo Pertenece a Mario Vale Pues doscientas vallas Venga, va La tela A la pobre Pili A la pobre Mili Tienen un poco mal Mal valorado su trabajo Que cueste un tambor Más que su ropa No sé yo No sé yo Vale A ver Vamos a comprar la cama Cama moderna Que pertenece a Mario Dos mil vallitas Ahí estamos Lo compramos Vale Esto es un objeto Que no se puede conseguir Normalmente Sombrero de globos Que son los que caen La colección globos Son los que caen Efectivamente De los Globitos Que salen Con regadito Si os estáis un rato Quietos En algún sitio Empecéis a oír Así Bueno Un soplido Vamos Que no me sale A mi ahora El Sonic ETS Pues Os sale un globo Y solamente tenéis que buscar A ver donde está Y tirarlo Que no tiras chinas A ver Vamos a ver Como queda El fondo marino este Ay que chulo Que bonito Pues ahora Lo compramos Venga va Ahí está Y es Pero no Solo los residentes De este pueblo Pueden vender objetos En el mercadillo Ah Vale Vale Y el sofá No es el sillón Retales Ah ¿Esta no te interesa? Pues si Venga va Lo compramos Genial Vale Gracias por la compra Ahora Ya hemos comprado Ya Hemos Comprado Si Si A ver Ahora Ahora De Turismo Jejeje Ahora de turismo Primero te gastas el dinero Y ya luego te vas a ver las cosas Jejeje Así es mucho más útil Porque si te pones a mirar las cosas Luego no compras nada Así que Vamos a ver Ok Vamos a visitar a la gente Y a ver cositas Que chuli Todo Todo el suelo Caminito ¿Esto qué es? Ah Esto es lo que luego brilla Que chuli O tiene flores O algo así ¿No? Que guay Mira aquí tenemos un faro Que de noche De noche mola más A ver Vamos por aquí Vamos a ver A ver Tiene Mira el caminito lleno de conchas Tiene la playa Ala Que de regalo Que de cosas tiene Mira todas las híbridas Las tiene aquí abajo O sea Que el punto Para crear las híbridas Es en la playa ¿No? Por lo que veo Por lo que estoy viendo Jejeje Que mucha gente lo hace Ah mira aquí tenemos Un vecino que está en casa Alguien que está en casa Dios mío No puede ser Jejeje Ah Este es el de la peli Este es el caimán ese Como mola Que estaba todo loco Con el niño Atiza Alguien que no conozco Supongo que andarás Por aquí de visita ¿No? Bienvenida Bienvenida Disfruta de tu estancia Ñam ñam Como molaba este Era súper divertido Molaba un montón Que salía en la peli Como mola Hablemos Quería saludarte Quería ser Dame un autógrafo No te vayas a chivar De que te he preguntado esto Pero ¿Qué opinas de la persona A cargo de la alcaldía? Que Me hace mucha gracia Me da miedo Tiene buen fondo Mola Me hace mucha gracia Muy gracioso No me extrañaré Ya le podía enseñar Un par de cosas Sobre humor A ese tal Doctorcito Como mola Como mola Caimán Además con la Con la camiseta De Mario También Está genial Está muy Muy chuli Como mola Caimán Como mola Como mola Caimán Como mola Caimán Que chuli A ver Aquí habrá Otro vecino Si Wow ¿Los tiene en casa? No me puedo creer Que los tenga en casa Dios mío Como tenga otro de la peli Ah mira Tiene a Piolín Tiene a Piolín ¿Tú quién eres? Titi Hola ¿Qué tal? Puede que hayas oído hablar de mí Soy la famosa Y super divina Titi ¿Eres de Game Room? ¿Y te llamas Rinoa? Que chuli ¿Podré ir a visitarte un día de estos? Si Claro Bienvenida eres No sé si lo sabes Pero acabas de conocer A la chica más famosa del pueblo Yo Eso me lo dice mucho Sushi Es mi otra partida Sé que estás conteniendo la emoción Así que me iré Para que puedas gritar Y saltar Y todo eso Ya lo he hecho con Caimán Le conozco más Soy más fan de él Que de ti Que te acabo de conocer Pero bueno Eres graciosa y agradable Así que A lo mejor me lo pienso A lo mejor Digo ¡Ah! Titi 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 A ver por aquí ¿Qué? Arcoiris Connie Estoy por ahí Encuéntrame si puedes Pues vamos a buscar a Connie Connie es la conejita Que La conejita marroncita Creo que es Creo Es que no me lo sé todos Mira ahí tenemos A la patita de antes Que ya la hemos visto antes Que bonita es A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Uy No se abre desde este lado A ver Esto como Esto que funciona No se abre desde el lado Vale Ah Que es aquí Ah A ver A ver Parece que se mantendrá El buen tiempo Ah O sea que es Una estación meteorológica A lo mejor Cómo molan todas las plantitas Que tiene A ver Este también está en casa No Este Mirta también ha salido a pasear Ala ¿Y esto? Guau Pedazos de rescacielos Mira Esa sí está en casa Y tiene flores doradas Uy Cómo molan Esas cuídalas bien Cuídalas muy muy bien Que las flores doradas Has puesto un montón Creo que las flores doradas Salían Con las flores Con las flores Mustias Las rosas Mustias O sea Las regabas No Las flores Mustias No Era la La rosa negra Que se pusiera mala Y la regabas Con la Con la regadera De oro Creo Creo que era Creo que era así No me acuerdo muy bien Es mucho lío Lo de las híbridas Roelio Me parece que no es la primera vez Que nos vemos Eh Dices que eres Rinoa De Gainru Ya no eres una desconocida Yo me llamo Roelio Encantado de conocerte Rinoa Ven a hablar conmigo Cuando te apetezca Tengo muchísimos temas De conversación No se te ve Se te ve Tienes aquí una Una librería gigante Wow Esto que es Esto es un servidor Tú O sea Tú llevas el internet De aquí De este pueblo O sea Que si se corta Es por tu culpa Qué fuerte Me parece Como se caiga el internet Ya sabemos a quién Echarle la culpa Eh A Roelio Que no cuida bien Los servidores Ahí Ahí es una De cómo se caiga el internet Es culpa de Roelio Jejejejeje Luego lo entenderás mejor Cuando veas el video Me voy a decir ¿Qué me estás decantando? Esta de cómo se caiga el internet A ver, ¿quién vive por aquí? A ver Esto es como la serie esa de la tele ¿Quién vive ahí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oh, esta me suena Creo, creo que la he visto en algún pueblo Creo que la he visto en algún pueblo Ópalo, tú eres esa rinuera De la que tanto he oído hablar, ¿no es así? Yo soy apalado, encantada Disfruta de tu visita Si necesitas ayuda o simplemente quieres hablar Ven a verme cuando quieras, te roncín Vale, es muy bonita, es muy mona Aunque creo que es una Elefantita Creo, vamos, que no lo sé Porque aquí cada raza Algunos cuesta adivinar lo que son Que a lo mejor tiene la trampa para arriba Pero a lo mejor luego es un oso hormiguero Bueno Y por aquí, ¿quién está? Aquí ya no hay nadie, ¿no? Así Estoy viendo todos los vecinos que tiene Aquí cotidianos Oh, qué bonita la osita Qué chula Dulce Oh, ¿y tú eres? Ajá, vienes de Game Room y te llamas Rinoa Toma nota Yo soy Dulce, es un placer Vivo en este pueblo y me alegra mucho que tengamos visita Es todo un placer que no estés Espero que volvamos a tener un ratito para charlar Qué bonita Y me tira a toda la familia a oso en peluche Tengo a mi mamá y a mi papá y a mi hermano aquí Hechos muñecos Es algo normal No, no es normal, pero bueno Qué guay Qué bonitos Qué bonitos Y chulos A ver, chulos todos Qué bonitos Me voy a ir Me voy a ir Yendo Ya Así que Me voy a hacer una fotito Así Ahí Ahí Foto Foto Mira Foto Fotito ¿Al fotito? No Fotito Fotito Ahí estamos Genial Ahí vamos a hacerla bien Ahí estamos Perfecto Perfecto Despídate A ver Despídate De YouTube Y un besazo Enorme Enorme Para ti Y ya puedes echarme Y si Puedes Echarme Tú Me Mejor Ahí estamos Jejeje Ahí estamos La verdad es que Que mola con el arco iris El pueblito Que da una estampa Muy bonita ¿Verdad? Queda muy chuli Mira nos dice Gracias por venir Gracias por venir Jejeje Pues yo quiero Mis emociones Quiero mis emociones Ya Las quiero ya Las necesito ya Jejeje Pero bueno Ya ahora como ya Nos van Vamos a tener A Club Jaja Que si Lo vamos a tener ya Así Pues vamos a Poder disfrutar De esos De esas emociones Y Rino Haciendo Corazoncitos Y gracias Y esas cositas Que me va a ayudar Mucho a no tener Que escribir Jejeje Así que Ya me he vuelto A Game Room Ahora si que salimos De la estación Gracias Stasio Eh Que me haces Salir de la estación Todo el rato No vale No es justo Pero bueno Pues nada chicos Hoy por hoy Hemos terminado Espero que Que os haya gustado Que le deis a like Si es así Que compartáis Que comentéis Y a los nuevos Que os suscribáis Así que Hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.